claro tía nati provecho tía ahí está es un chocolate con leche nada más que hay que batirle batirle y ahora a darle vueltas aquí al molenillo ahí va quedando comenzó ya a arder la leña allá tiene agua aquí está el pollo y ahora sí nos vamos para acá con la cebolla y por aquí están los ajos ahí van órale a ver qué tal queda el pollo aquí vamos a colocar la leche esta leche es la que se logró rescatar después de que el becerrito se adelantó a comer una deliciosa y muy fresca leche de la vaca por aquí tengo la canela pues también se la vamos a poner a la leche no le puede hacer falta esto y ahora se va órale pues ya la voy a bajar ahorita le acabo de pedir prestado su hermoso jarro de barro aquí a tía nati ahora el jarro va a entrar en acción bueno pues colocamos aquí una parte yo digo casi nomás para que no se llene el jarro y por aquí tengo el chocolate que tía nati tenía guardado pues también se lo voy a se lo voy a colocar aquí a la leche órale pues ya tía nati está partiendo el pan ahí está el pan de yema tía es un chocolate con leche nada más que hay que batirle batirle y ahora a darle vueltas aquí al molenillo ahí va quedando ahí está gracias tía de buenas pulgarcitos y nos dejó algo de leche tía el becerrito bien deshebrado el sartén pues ya comenzó a arder bien chulo la lumbra ahora sí ahí está a todo lo que da y aquí de este lado pues vamos a preparar un guacamole y algo para que pique ahí está el cilantro para que los aguacates y por aquí el picante y una bonita chismolera ahorita se están preparando unos tacos ya al ratito pues nos vamos otra vez con el sartén aquí está el pollito bueno con ésta así ahí van quedando los taquitos ya se va quedando un montón de tacos pues aquí está el taco y pues ya lo vamos a vamos a colocar el primero de esta forma ahí ya cayó sí con cuidado está bien para que no se nos quemen porque hay unos que quedan ya así más doraditos que nosotros va a aprovechar la lumbre de una vez para colocar aquí al picante ahí por aquí están los tomates pues también se van para para la lumbre ahí está el primero ya está bien asado este tomatito y colocando aquí en el agua para que se comiencen a enfriar por ahí está el otro órale y por aquí está lo que pica pues va para acá también para la agüita para que se comiencen a enfriar es hora de molerlo y ahorita ponemos ahí los tomates matitos ya están bien peladitos así va quedando vamos a ponerle un poquito de sal ahora de hecho la salsa ya está lista comenzando a sacar los tacos de este lado si no se nos pueden se nos pueden quemar vamos a ponerlos a escorrer aquí para que la grasita pues ya se vaya toda toda para abajo a tia nati ella está pidiendo que pues le dé un chancecito preparar que ella va a preparar el guacamole lo que se aprende no se olvida bonita frase tía y aquí están los aguacates gracias si te aprovecho tía porque se va haciendo tarde si pero no pasa nada no pasa nada verdad tía así es tía nati vamos a comer un bocadito provecho tía ahí está órale órale bueno ya le estoy poniendo queso aquí a los míos ahí va lo que pica ahora sí unos exquisitos tacos gracias tía provecho con permiso voy a recibir tía nati ya me acabé uno y pues yo sigo con el otro es que ya me piqué tía nati ya me piqué con los tacos tía así es tía nati